Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente, seguidora de Territorio Rock, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Quien ven en pantalla es el señor Emanuel Danam. Bienvenido Ema, ¿cómo te vas? Saludos desde acá, de este lado de la virtualización. ¿Cómo estás Justy? ¿Todo bien? Así es, acostumbrándonos a esta nueva modalidad de hacer entrevistas y de dialogar. Exactamente, exactamente. La intención de haberlo convocado al señor acá en esta entrevista es para hablar casi de todo un poco. No sé si sabían, el señor Danam es, corregime Emanuel porque creo que hice bien la tarea, es actor, presentador, conductor, locutor, guionista, músico, neoliberal, troll y anarcomenemista. Anarcomenemista, ¿puede ser? ¿Lo dije bien? Perfecto, troll de Macri y anarcomenemista, el neoliberal. Son palabras que uso porque sé que molestan a la gente en Twitter, que se ofende por todo, entonces cada vez que veo que algo ofende, me lo apropio, lo expropio y lo pongo en mi perfil de Twitter. Es como que... Últimamente que neoliberal, troll de Macri y esas cosas es como... y Menem, son cosas que molestan, así que todo lo que molesta me gusta. Está perfecto, creo que como este yo también soy la misma persona, en ese sentido soy medio lo mismo. Bueno, en cuanto a la música, Emma, te pregunto, la banda me interesa y a nosotros acá en Territorio Rock nos interesa saber, saber los inicios de la banda y sobre todo las anécdotas que uno vivió en sus épocas de inicio con respecto a la música. Recordamos que si el señor Emanuel está acá es porque es un rockero nato, es así de simple. Y quiero que me cuentes esos inicios en la música y tu banda, cómo más o menos nació todo eso. Y empecé, mirá, yo era muy chico, éramos adolescentes, estamos hablando, mirá, hace 20 años clavados, año 2000. Obviamente en la escuela, como empiezan todas las bandas, el amigo que toca la guitarra, el amigo que toca el bajo, el amigo que toca la batería, y empezando a hacer covers, escuchando mucha música. Después una cosa va llevando a la otra, ¿no? Este proyecto, que bueno, que formé ahora, que lleva mi nombre, mi mismo nombre, Danan, o Danán, depende cómo le digan. Le dicen de las dos formas en todos lados, así que. Arrancamos, o arranqué en 2008, en 2011 lanzó el primer álbum, muy a pulmón, viste, a puro esfuerzo, autofinanciándome. Y bueno, después fue creciendo, se fue haciendo la bola, y hoy estamos acá, terminando de presentar este disco llamado 1984, que lanzamos en 2000, creo que fue a principios de 2019. Sí, en tu haber, en tu haber, disculpa la interrupción, en tu haber tenés cuatro discos hasta la fecha, cuatro álbumes tirados al público hasta el momento, ¿no? Sí, creo que son cuatro discos, y creo que hay un EP también, por ahí dando vueltas. Ahora, bien, ese es 1984, que es lo que seguramente están viendo acá en pantalla, en la edición, es lo último que estás presentando. ¿Cómo definirías a este último trabajo brevemente, a este álbum? Es un disco de protesta, originalmente intentó ser un disco de protesta, que terminó casi convirtiéndose en un álbum premonitorio, ¿no? Son todas letras que hablan de una dictadura distópica, en la que nos someten a cómo tenemos que pensar, a cómo tenemos que actuar, y bueno, fíjate que hoy nos encontramos encerrados todos en ese futuro distópico que parecía que no iba a llegar nunca, con una supuesta peste afuera que nos tiene a todos en pánico, a todos dependiendo de lo que el gobierno de turno diga, sea en el país que sea, y casi como vigilanteándonos entre nosotros, ¿no? Que si el vecino no se puso la máscara, que si el vecino invitó a un amigo o a una amiga a su casa, o que se puso la música fuerte. O si se puede pasear el perro. Si se puede pasear el perro, ¿no? Una cosa muy extraña que nos ha deshumanizado de una manera bastante lamentable. Y es muy loco, yo me acuerdo el año pasado tuvimos el honor inmenso de hacer una fecha con Ricardo Iorio, en Groove, y bueno, como fue un 9 de julio justamente, y como este disco que yo lancé en 1984 es en inglés, digo, dado que vamos a tocar con Ricardo, y un 9 de julio lancé dos reversiones de mis canciones en español. Y una dice, somos una distopía imaginada por un escritor. Bueno, y habla de cómo en primera persona, ¿no? Le pido al gobierno que nos devuelva el poder al pueblo, un montón de cosas que digo, la puta madre, loco, escribí esto hace casi dos años, y hoy estamos viviendo en primera persona esta locura que yo pensé que iba a tardar mucho más en llegar. Así que, básicamente eso, es 1984, es un disco que pretendía, capaz, homenajear a Orwell, o comparar con aquel libro la realidad que estamos viviendo, y resulta que esa realidad que ya estábamos viviendo de pronto se volvió mucho más distópica todavía. Como para hacerte, tengo tres preguntitas más con respecto a la música, después vamos a entrar en otro tema, no sé si tenés problemas con el tiempo, o lo podemos acortar muchísimo más. Perfecto, pregunto sobre la marcha. Ahora, influencias, por ahí la gente que está viendo esta entrevista quisiera saber un poco de las influencias tanto tuyas como de la banda para conformar lo que es la banda Danam. ¿Qué me podés decir sobre eso? ¿Qué hay ahí? Porque uno siempre tiene como, tomé un poco de esto, tomé un poco de aquello, mirá, yo escucho Pantera, yo escucho, no sé, Ricardo Iorio, etc. En tu caso, ¿cómo vendría la mano en ese sentido? Es una buena pregunta, ¿no? Porque escucho tanta música. Claro que cuando digo escucho tanta música no me refiero a esa típica palabra, escucho de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Esa frase, ¿no? Escucho de todo. Típico. Que generalmente escucho de todo significa reggaetón, arjona y... Me viene exactamente lo mismo cuando me dicen eso a mí, me viene automáticamente eso a la cabeza. Reggaetón, cumbia. Este no escucha otra cosa. Igual, igual. Reggaetón, cumbia, arjona y Guns N' Roses. Esa licuadora que vos decís, ¿cómo puede ser que eso exista? Una licuadora de géneros, de cosas. No, realmente crecí escuchando hard rock inglés, qué sé yo, Deep Purple, ¿viste? El cliché que escuchamos todos, que son bandas históricas, legendarias, espectaculares. Black Sabbath. Exacto, eso te iba a decir Black Sabbath. Sí, por supuesto. Bueno, después obviamente, Queen, los Beatles, los Guns N' Roses, Elton John, bajando también un par de decibeles. Que no nos olvidemos que en los 60 fue un gran rockero también, que tocaba junto con Mark Boland, con Ringo Starr. Palabra mayor. Y cómo toca el guacho, ¿eh? Y cómo toca el viejo. Es una cosa impresionante. Y bueno, después también sí, me gusta mucho el glam, ¿no? Me gusta mucho T-Rex, hablando de Mark Boland, me gusta mucho, me gusta mucho más para lo que es el hard rock, me gusta mucho Back Cherry. Creo que en algún disco mío la influencia de Back Cherry se nota. Me gusta mucho The Cult. Y crecí escuchando eso, después en el ámbito nacional, bueno, como te decía, tuve el inmenso honor de que me llamara Ricardo, y que hoy me ofreciera su amistad, ¿no? Con lo que hoy todo creo que no se pone en discusión de que, para mí al menos, no sé si vos estarás de acuerdo, seguramente sí, supongo. Ricardo es el padre del rock, del metal nacional. Pero sí, sí, es el fundador del metal pesado, eso es un hecho. Y es, este, lo que Papo le fue al hard rock, Ricardo le es al metal. Exactamente, sí. Y después también, hablando de metal, en el ámbito nacional, fui siempre también muy seguidor de Rata Blanca, tuve incluso la chance de sentarme a charlar con Adrián Marilar y hace relativamente poco, de ir a ver la presentación de su nuevo disco también. Y es muy loco, ¿no? Porque son personajes que vos cuando sos chiquito o adolescente los vas a ver y pensás que son inalcanzables, ¿no? O sea, nunca en la vida voy a llegar a esa gente. Me pasó porque, te cuento algo rapidito, una anécdota rápida, le hice un meme a Adrián Valirari, acá le hicimos un meme, hicimos una comparativa cuando estuvo de moda eso de sumar la figura y salía tal, ¿no? En ese tiempo. Sí. Bueno, le hicimos Messi, no me acuerdo que otro personaje, salía Adrián Valirari. A mí me mandaron un mensaje diciéndome, che, tu meme salió en el recital de Rata Blanca, ¿qué? Y estaba riéndose, se lo tomó con mucho humor, lo tuiteó y todo, y se hizo re viral y era él mirando el meme en la pantalla gigante del escenario, ¿viste? Yo dije, ay, que no se enoje, dije, que no se enoje, pues la verdad que fue con humor, se lo tomó con humor, eso habla muy bien de la persona, un dato chiquito por ahí, por ahí querías saber. Es re loco eso, porque... Es re loco, sí. Te das cuenta de que tus ídolos son humanos, ¿viste? Claro. Y está muy bueno, y son gustos que te da la carrera, ¿no? Y el trabajo, el trabajo con esfuerzo, o la creatividad también, ¿no? Hacer un meme divertido, que llegue a hacerle reír al tipo que sí lo dedicaste, digamos, no es cosa menor, está muy bueno. Bueno, totalmente, totalmente de acuerdo. Ahora, otra pregunta, obviamente, le estoy preguntando esto a todas las bandas que estoy entrevistando en este formato, en esta cuarentena, que no sabemos si se va a alargar y posiblemente sí. Es obvio que esto afecta a todos los ámbitos habidos por haber, la música no es excepción, los músicos no son excepciones. En cuanto a los trabajos que están haciendo, tanto musical, lírico, escribiendo, componiendo, etcétera, todos tienen una influencia, ya sea existencial o política inclusive, y en el caso tuyo, a partir de este momento en adelante, creo que más político que existencial, ¿crees que va a tener más peso aún todo lo que está pasando con futuros trabajos tuyos? Debería, debería tener peso en los trabajos de todos los artistas. A mí, si hay algo que me molesta, y no sé si está bien que lo diga, no es que quiera hablar bien o mal de mis colegas, ¿no? Pero me molesta mucho ver a muchos rockeros, llamarse rockeros, y capaz bajar la misma línea que los medios y que los políticos, ¿no? Y me parece que nosotros necesitamos para contestar, para cuestionar, y para justamente lo que es rockear, hacer, papear el tablero, ¿entendés? Sí, sí, abajo al sistema, por decirlo así. Claro, claro. Entonces no podés estar repitiendo la misma bajada de línea que la novela de Telefe, que el canal estatal y que los políticos. Se me vienen varios artistas a la cabeza y no quiero mencionar, te juro que me muerdo la lengua. Se dice el pecado, no el pecador. Pero sí, sin duda, por lo menos en mi caso, yo estaba preparando, estamos laburando en la preproducción de un disco, y dado esto que está ocurriendo, por supuesto que las letras que pensaba escribir van a dar un giro, y va a ser muy, va a ser sociopolítico, ¿no? No político en el sentido partidista o partidario, jamás, pero sí va a tener contenido antisistema de protesta y sociopolítico, absolutamente, sí. Espectacular, porque te hacía esta pregunta porque, bueno, es obvio que esto afecta en todo, ¿viste? Y algunos lo toman por el lado existencial, qué sé yo, en esta cuarentena, me siento mal, miro el techo, el descubrimiento. Ahí se me... Ahí va, ahí va. Sí, la conexión, la conexión, la conexión, disculpa, disculpa, no. Ahí está. Seguimos, seguimos, seguimos. No, te decía que esto, por ejemplo, obviamente toma una posición a algunos políticos, a otros existencial, por el hecho de que, qué sé yo, lo existencial, miro el techo, me doy cuenta que veo una figura, etcétera, bla. Ahora, la última pregunta en cuanto a la música para vos. Siempre hago esta pregunta y creo que todos tienen una respuesta muy distinta a uno con otros y para mí no es como este pesado preguntar, y de hecho se tomó como un clásico en este segmento de acá de Territorio Rock, que es, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de la banda, en este caso, tuya, Danam? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo, según vos? Lo malo y lo bueno al mismo tiempo es el camino de encontrar gente que esté en la misma que vos, de decir, bueno, loco, vamos todos para este lado, nos subimos a este barco y no paramos. Lo malo porque cuesta mucho, cuesta mucho encontrar a personas que, viste, todas las bandas se desarman, que se va al baterista, que se va al bajista, que uno tiene una novia que no le gusta, que tenga una banda y es un pollera, entonces... Que el ensayo... Que los ensayos, que no quieren poner plata para la sala, que ninguno... Siempre es un quilombo, que tengo que estudiar, que tengo que terminar la carrera, entonces la banda me quita tiempo. Eso es un camino arduo, tenés que encontrar gente que tenga la mentalidad de profesionalizarse, de querer tomarlo como un trabajo, de querer tomarlo como un proyecto, de querer tomarlo como algo que vos sabés que decís, Muchachos, ¿saben qué? Pasado mañana pegamos una locación ahí, que nos la prestan o que la vamos a... no sé, es un lugar abandonado y vamos a caer ahí y no pasa nada, así que agarramos el auto, manejamos dos horas en la ruta y hacemos un videoclip. Joya, estamos listos. Eso es muy difícil de encontrar. También me llevó mucho tiempo, pero bueno, una vez que lo encontrás, es también lo bueno, porque es cuando empiezan a surgir todas las cosas buenas, ¿no? De decir, bueno, muchachos, ¿saben qué? Nos llamó Ricardo Iorio, tocamos el 9 de julio. ¿Y todo por qué? Por el esfuerzo y por el trabajo. Eso sí. Y todo por el esfuerzo, y todo por el trabajo, y todo por ser transparente con uno mismo, honesto con uno mismo, lo más importante siempre de hacer arte para mí, ¿no? Es transmitir. Y bueno, si justamente lo que transmitiste le llevó a un referente, le llevó a un fundador del género que tanto nos gusta, yo creo que a partir de ahí es un punto de inflexión y no se cuestiona más nada, ¿no? No hay baterista que se vaya, no hay bajista que quiera terminar la carrera y la banda le quita el tiempo, pero es un camino muy duro y muy arduo el de encontrar gente que esté dispuesto a subirse al mismo barco que vos y darle para adelante con todo. Espectacular, espectacular. Hasta acá el tema, le digo al público, hasta acá el tema música y el tema banda con el señor Emanuel Danam. Todo lo que tenían que saber. Y si nos quedamos cortos, pueden ir a territoriorock.com, en donde van a encontrar un post con muchísimas más información y todas las redes sociales y contactos del señor Danam y su banda, ¿sí? Así que diríjanse ahí. ¡Gracias!